Aplicaciones dirigidas. El sistema se basa en sensores que permiten detectar los sectores con malezas y dan la orden a los picos de aplicar solo en ese sector del lote. Menor costo y mayor beneficio económico. Mejor control de malezas. Menor impacto ambiental. Sistema más sostenible. Menor uso de herbicidas. Aplicaciones dirigidas. Arroba suelos serranos y arroba nelpurberizaciones. Bueno, hablamos ahora con Fabio Agnel de pulverizaciones, pero pulverizaciones que van a donde se lo necesita, Rodolfo. No se esparraman por todos lados. Exactamente. Aplicaciones dirigidas, específicas a donde está la maleza. ¿Cómo está Fabio, Rodolfo y Claudio por acá en Tandil Despierta? ¿Cómo te va? Buen día, Rodolfo. Buen día, Claudio. Bueno, muy bien. Comenzando la semana a full. Totalmente. Bueno, ¿qué repercusiones han tenido de este espacio? Fabio, lo habíamos comenzado ya hace un tiempito con vos. Ha charlado la gente de suelos serranos también. Ha charlado gente que, bueno, está utilizando el servicio y contando los beneficios. Contanos un poco vos cómo, a ver, qué repercusiones están teniendo al respecto. Bueno, yo sé, perdón, antes que les comentaba, comenzamos con el sistema a partir de mayo ya a trabajar en el campo. Y, bueno, hoy afortunadamente ya con una cantidad de hectáreas bastante importante que venimos trabajando y venimos monitoreando y viendo los resultados. Así que las repercusiones en general han sido muy buenas. Es un aprendizaje diario. Cada trabajo es un aprendizaje, es un ajuste y una suma de experiencia. Así que la verdad que muy conformes, muy satisfechos cómo se viene desarrollando, cómo viene evolucionando el trabajo, cómo podemos lograr los resultados. Creo que lo más importante, creo que también lo marcamos en su comienzo, es el cambio de método de trabajo, en el mano a mano con el profesional, con el productor, con distintos referentes de la cadena de producción que están trabajando en materia de aplicaciones selectivas, como la gente de Viento Sur. Bueno, ustedes hace poquito lo sacaron al ingeniero Luis López Perán, con amplia experiencia en el norte del país, donde este sistema se viene incrementando desde hace más de 15 años. Digamos, una red de referentes y de capacitación constante que a nosotros nos va solidificando día a día en el trabajo. Y entiendo que eso, bueno, es lo que se empieza a ver en el rebote de la gente, del productor, que se va sumando de a poquito, pero se va sumando siempre gente nueva interesada en el sistema y en incorporarlo. Estamos hablando de un sistema que va directamente a donde está justamente la maleza. Esto evidentemente es muy importante, como decíamos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista medio ambiente. Desde el punto de vista del trabajo propiamente dicho, ¿cómo se lo encara, cómo se lo planifica, cómo influye el clima para el momento de una aplicación así dirigida? El tema del clima, específicamente con el viento, es un poco más sensible porque estamos hablando de sensores y de dispositivos que trabajan como una máquina independiente dentro de una máquina grande, ¿no? Entonces, cada botilla de aplicación es una máquina independiente, trabaja en forma independiente y eso, bueno, hace que tenga que ser más preciso. Así que el viento por ahí, que está en característico en esta zona, a veces nos ha limitado un poco. Pero después, desde el punto de vista operativo nuestro, nosotros lo que hacemos es una estimación de índice verde del lote y sobre eso se planifica una preparación de caldo que normalmente es baja. Y a partir de ahí, del testeo y del porcentaje de aplicación que vamos detectando a la medida de que se vaya avanzando el trabajo, se hace el ajuste del caldo de aplicación para ser lo más preciso posible y que no haya sobrantes ni faltantes y, bueno, esto significa una gran eficiencia en la preparación y no derrame de productos, no sobrantes de productos que son tan sencillos, ¿no? Eso lo entendemos como muy bueno. Exactamente. Hablábamos, lo decías vos también con el referente de MSU, Álvaro, que hablaba de lo conveniente que le resultaba y, bueno, concretamente los buenos resultados también, ¿no? Bueno, con ellos particularmente venimos acumulando unas cuantas experiencias porque lo han implementado de una, ellos vienen trabajando en distintas zonas del país con el sistema y simplemente como dato, como dato creo que refleja a nosotros nos impacta mucho que manipulamos el producto y manipulamos cantidades y peso. Sobre 640 hectáreas, 630 hectáreas de aplicaciones, reales fueron 123. Eso implica alrededor de 1.200 litros, en conjunto del caldo que se preparó, son 1.800 litros menos de productos que se usaron de fitosanitario. Imagínense eso, el impacto en la carga, el impacto en el transporte, el impacto en la logística que tiene eso. Realmente es muy, muy, para nosotros que estamos manipulando todo el día peso y cantidades y es un esfuerzo importante, la verdad que es muy representativo. A ver, a ver, a ver si entendí mal. Son 600 hectáreas aproximadamente sobre las que se trabajaron, fueron efectivas 120, digamos que sería la quinta parte, podemos llegar a decir que es la quinta parte de las hectáreas aplicadas, digamos, propiamente dichas, digamos, del resto no hacía falta. Un 23% de aplicación real sobre las 620 hectáreas, no me acuerdo el exacto número. Un número impactante. O sea, el impacto en litros es de fitosanitario y eso trasládenlo a lo que está tan candente y a lo que nosotros nos preocupamos tanto, que es el impacto ambiental. Litros que no era necesario emplear porque el resto del lote estaba limpio. El resto de los lotes, ¿no? Esa es una secuencia de trabajo que la tenemos bien monitoreada y la verdad que ha sido impactante. Normalmente uno hace lotes más chicos, entonces por ahí no se refleja tanto. Esto fue, nos impactó a todos, tanto a los técnicos, a Guillermo mismo y a nosotros como operadores, ¿no? Esto realmente fue un reflejo muy importante. Qué bueno. Lo hablábamos con Guillermo esto y decíamos que evidentemente es algo que se está imponiendo, ya está impuesto y se va a imponer, me parece como, esto es un presente, ya lo sé, pero como un futuro que no va a ir por otro lado, digamos, un futuro que va a ir solamente por el tema de la aplicación selectiva. Yo no sé, o sea, yo creo que es algo que se va a ir implementando como todo cambio de sistema, todo cambio de manejo gradualmente. Sí sé que esto es una herramienta fundamental que va a contribuir desde lo agronómico, desde lo ambiental y desde lo económico. Está contribuyendo aquí en el incremento. Entonces a medida que se evalúen esas cosas como parámetros de decisiones, sin lugar a dudas que esto se va a ir imponiendo, no sé si en forma total, pero va a ser una dinámica de trabajo en la que la tenga muy presente y muy activa, ya incorporada, digamos. No hay, digamos, cuáles son los puntos en contra y bueno, son cuestiones de ajuste y de sensibilidad y de manejo, de lo que hablamos siempre de la importancia de trabajar integradamente entre todos los componentes de la cadena de producción. Esto es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto. Ajustando eso, no hay factores que indiquen algo contrario a la implementación del sistema. Entonces, y bueno, lo vemos todos los días en los resultados que estamos devolviendo de los lotes que hemos hecho hasta ahora. Eso la verdad que nos está dando cada día más confianza, más seguridad en la forma que lo vamos implementando y bueno, nos entusiasma todos los días. Hace 25, 30 años, hablar de siembra directa era algo medio como un bicho raro el que lo hacía. Bueno, ahora supongo yo que, a ver, haciendo un parangón, bueno, esto de lo que son las aplicaciones dirigidas sería la siembra directa del siglo XXI? Sí, es posible, sí. El cambio de mentalidad que generó. La tecnología nos va sorprendiendo día a día. Vos hacías referencia hace 25 años, 20 años. Hace poco más de 15 años nosotros trabajábamos con mandircilleros de espuma. Un compresor que generaba presión sobre un tacho con un producto espumante y iba marcando con histos de espuma para indicarnos por dónde iban. Y que hoy estemos hablando de mapeadores en tiempo real, sistemas de monitoreo telemétrico que nos indican tiempo, los parámetros de tiempo en la misma cabina, cortes por secciones que permiten hacer mucho más eficiente la aplicación y la no superposición de productos. El paquete tecnológico que día a día se va ofreciendo, la verdad que nos sorprende a nosotros que estamos tan involucrados en la actividad y que estamos tratando siempre de acompañar esa tecnología. Así que ya hoy yo no me animaría a decir estamos en el techo. Yo creo que no, no tiene techo. Todos los días hay algo nuevo, así que posiblemente valga la comparación con lo que estás haciendo y bueno, bienvenido sea. Me parece que todo lo que se aporte a mejorar calidad, mejorar en este caso calidad de aplicación, un manejo agronómico, medio ambiente y un resultado económico, me parece que una conjugación de cosas valiosísimas, el productor sin duda tiene que ir incorporando, lo va a ir haciendo, lo vemos día a día. Me acordaba Fabio, vos decías, la espuma como un producto para marcar el lugar por donde se pasaba, por donde no se pasaba, me acordaba, no es tu caso, pero digo en las aplicaciones aéreas, el banderillero, el hombre con la bandera indicándole al avión por donde había pasado, por donde tenía que pasar, ¿no? Digo, más o menos cuestiones que van quedando en el tiempo. Lo hice muy chico eso, Claudio, en el campo de mi padre. Medíamos los pasos atrás del ala del avión del ancho de aplicación y con una banderita, cuando el avión estabilizaba las alas, hacíamos otro. Los palos del alambrado servían para tomar referencia también en eso, ¿no? Nosotros lo caminábamos, pero sí, los palos también se usaban como referencia. La práctica de la actividad ha ido modificando, gracias a Dios, y se ha ido mejorando y ha brindado cuestiones que tienen que ver no solo con lo pedagógico, sino con la seguridad y el cuidado de todos los que la desarrollamos, y eso es importantísimo. Totalmente. Bueno, Fabio, seguiremos charlando, la verdad que esto da para mucho el tema de las pulverizaciones, así donde, selectivas, digamos, donde se necesita. Hemos hablado de los beneficios y lo vamos a seguir haciendo. Gracias por este contacto con la radio, con el canal de Leco, Fabio, como siempre. Gracias a ustedes y, bueno, siempre a disposición y en lo que podamos fumar, siempre dispuesto. Muy amable. Muchas gracias. Atención a la gente del campo que los quiera contactar, los que todavía no hayan aplicado este tipo de sistemas en el campo, aplicaciones dirigidas. Aquí van todos los datos en el cierre de la charla con Fabio para poder ubicarlos. Aplicaciones dirigidas. El sistema se basa en sensores que permiten detectar los sectores con malezas y dan la orden a los picos de aplicar solo en ese sector del lote. Menor costo y mayor beneficio económico, mejor control de malezas, menor impacto ambiental, sistema más sostenible, menor uso de herbicidas, aplicaciones dirigidas, arroba suelos serranos y arroba nelpulverizaciones.